Nuestra única herramienta ha hecho que fabriquemos lo mejor para usted. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería. Sillas de baquería, paseo, deporte o exhibición. Medellín, Colombia. Sillas de baquería, salientes de baquería, salientes de baquería. Sillas de baquería, salientes de baquería, salientes de baquería. Sillas de baquería, salientes de baquería, salientes de baquería, salientes de baquería. ¡Gracias! 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 Salen de niños, ¡Gracias! 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 Este es un programa de M Expedición La Tierra con el patrocinio. Nuestra única herramienta ha hecho que fabriquemos lo mejor para usted. Nuestros mejores talabarteros han revivido la tradición. Guillermo Londoño Talabartería. Una tradición de nuestro pasado con los mejores materiales y lo mejor de nuestros artesanos. Guillermo Londoño Talabartería. Sillas de baquería, paseo, deporte o exhibición. Medellín, Colombia.